Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer este centro de mesa y para eso vamos a necesitar 4, inflada 7,5 pulgadas, rosada, este es un rosado más claro y vamos a necesitar 3 colores, un rosado más fuerte y un blanco, bueno por aquí tengo los otros con este tamaño, tenemos un cartoncito así, redondo, con un nido amarillo, un plazo de curling, bueno, lo llamo un esponés y bajamos, estiramos un poco, luego tenemos el blanco que está inflado a 6,5, y pasamos, estos solamente pueden darle 2 y tenemos el número, son iguales todos pero este 7,5, 6,5 y 5 y pasamos acuérdense de introducir bien, estirar bien y a la fin, simplemente hacen 1, 2, listo, cortamos unimos, luego con este plazo que tenemos por aquí, unimos un globo así, y lo introducimos cortamos el resto, bueno, para luego hacer esto de tallito, sería algo así, vamos a poner por aquí para que vean, tenemos un rollo así, no sé si ustedes lo encuentran simplemente así, cortamos, ponemos en 2, hacen en forma de una florcita, damos vuelta y con un pedacito de tepi, le envolvemos y no quedaría algo así, bueno ya tengo mucho listo aquí, siempre simplemente procedemos a rellenar, ponemos por aquí, ponemos aquí, depende si a ustedes les gusta mucho, pueden poner doble o simplemente le ponen uno como yo estoy haciendo y así, bueno, para el último toque, tenemos el currín y yo tengo esto que lo hace más finito, en vez de cortar uno a uno, así, hay veces que se queda a la mitad, pero bueno, listo, sale bien finito y luego simplemente lo rizamos listamos un poco y aquí se me fue bueno, le pondríamos un poco por aquí en medio y cortaríamos un poco más, todo depende como les gusta a ustedes y así atrotener su objetivo pueden ponerle lo más que quieran de esto igual que de este y ahí está vamos a entrar este por aquí y así bueno, eso ha sido todo espero que les guste así ha quedado un centro de mesa muy bonito no olviden darle me gusta, un comentario nos vemos en el próximo video bye